¡Si Dios, si Dios, si Dios, si Dios, si Dios! En nombre de Javier Milei, Presidente de la Nación y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina. Habiéndose concluido con el objeto de la presente sesión del Congreso reunido en Asamblea, damos por terminada la misma. Muchas gracias. Finalizado, finalizado. Finalizado el acto formal de asunción presidencial, el señor Presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei, la señora Vicepresidente de la Nación Argentina, Victoria Eugenia Villarruel, proceden a retirarse de este recinto hacia el sector de explanada en el frente de este Congreso Nacional. A todos muchísimas gracias y solicitamos, por favor, permanecer en la sala. Gracias. 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 Gracias.